La familia del joven colono Franz Vive, quien se encuentra secuestrado por el EPP, cumplió por segunda vez las exigencias del grupo criminal para que el adolescente sea liberado y envió víveres a las comunidades indígenas de Antevicué en Concepción y Yasecañí en Canindeyu. El pedido fue realizado debido a que en principio los campesinos de Guajorí rechazaron los víveres enviados por el EPP por medio de los Vive. El grupo armado el lunes volvió a enviar pruebas de vida del joven y exigió a la familia que los víveres sean redireccionados para liberar a Franz. En la madrugada de este martes los alimentos partieron desde Santa Rosa de la Guaral. En Antevicué la entrega ya fue realizada, mientras que en la comunidad de Yasecañí la entrega se hace al mediodía con la esperanza de que esta vez Franz sea liberado. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.